Orden de arresto para el opositor venezolano Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público de Venezuela solicitó el lunes la detención del candidato opositor que asegura haber ganado las elecciones del 28 de julio. El pedido de aprehensión responde a presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. González Urrutia, de 75 años, fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres oportunidades sin asistir en ninguna ocasión. El diplomático, que se mantiene en la clandestinidad desde el 30 de julio, argumentó que el Ministerio Público actuaba como acusador político, que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas de votación que asegura aprueban la victoria de González Urrutia. Esos documentos fueron desestimados por el chavismo y la Corte Suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, que proclamó vencedor al presidente Nicolás Maduro con el 52% de los votos. Pero el organismo no ha publicado el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para la líder opositora María Corina Machado. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas que se desataron después de las elecciones y que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos.